Valeria, por favor, estamos aquí para salvar a Josefina Sí, pero recuerda que sigo contratada por Silvana Tengo contratadas más de 100 galas No seas cretina, esa no es su voz ¿Qué dices? Es la voz de Josefina Sueca, mi mujer Quítalo ya, no puedo soportarlo más Estás vampirizando mi arte Mira cómo triunfo con tu voz Prepárate que tienes que grabar el LP De eso ni hablar Puedes torturarme hasta el fin si quieres Y tostar a mi hijo también Pero no la ve, ¿entiendes? ¡Se acabó! ¿Crees que no tengo más recursos? Te haré cantar un disco entero Y luego te quitaré el riñón ¿No? Sí Te odio Yo no Pero estoy muy liado últimamente Además, yo soy un asesino profesional ¿Por quién me está tomando? Sé que sabes dónde está Josefina Quiero que me leves hasta ella inmediatamente Te llevaré Pero antes tengo que advertirte de una cosa ¿De qué? Te arrepentirás Querida ¿Te has decidido ya? Abogado Tengo algo que decirte ¿Cuánto tiempo hace que no das rienda suelta a aquellas perversiones sexuales Que practicabas conmigo cuando yo era prostituta en Nueva York? ¿Eh? Calla, calla Seis meses Libérame de estas ataduras Que me tienen hecha polvo Y encadéname a tu vicio Me lo estás poniendo muy difícil Estoy encadenado a Silvana Tendría que desencadenarme de ella Y encadenarte a mí Pues hazlo Yo ya te he hecho mi oferta Tuya es la última palabra Valeria, me has decepcionado No eres para nada la mejor detective del mundo ¿Por qué lo dices? No has encontrado aún la víscera que me falta El haber localizado a Josefina no es suficiente Me falta una víscera para ejecutar mi plan He de reconocer que estoy en baja forma Pero últimamente he tenido problemas íntimos ¿De qué tipo? De tipo endocrino Tengo que reconocer que desde que me trasplantaron la hipófisis No levanto cabeza ¿Hipófisis? Ay, Josefina De haber sabido esto antes Te ha gustado, ¿verdad? Pues esto no es nada comparado con todo lo que podemos hacer Si me ayudas a seguir mi plan Podremos usar la sanguichera Y la licuadora también Toma Toma ¿Me ayudarás a recuperar mi voz? A vengarme de esa pérfida mujer que es Silvana Que he intentado acabar con mi vida De lo que tú quieras Tranquila, Karen No puedo salvarte La pesadilla ha terminado Jerónimo No lo que parece te lo puedo explicar Me llevo jugándome la vida por ti Recorriendo medio mundo por salvarte Y tú ahí Muy bien No lo has terminado Me llevo a mi hijo ¡Jerónimo, no lo hagas! ¡Jerónimo! 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 Mi hijo trabista Dios mío Estoy en peligro de muerte No puedo más Vamos al hotel a usar el limpia zapatos eléctrico Ay, ya tendrás tiempo de jueguecitos sexuales Los engañaste a todos Pero ya es tarde ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡Jerónimo!